Muchas de ellas requieren una respuesta urgente. Por ejemplo, la falta de convocatoria de la Junta de Seguridad. Cuanto más se demore la reunión de un órgano que puede dar solución a algunos de los problemas que se están planteando también, en la relación con ambas policiales y en la cobertura de las responsabilidades vinculadas a la seguridad pública, mejor. Los acuerdos relativos al cupo, podemos considerar que no son urgentes, pero yo creo que para las finanzas públicas del País Vasco, cuanto antes se adopten los acuerdos pertinentes, mucho mejor. Cuanto antes se resuelvan los conflictos competenciales que hay planteados, mejor. Cuanto antes se consigan compromisos del Gobierno central para desbloquear algunas cuestiones controvertidas que tienen mantenidas en relación con, por ejemplo, iniciativas adoptadas por el Departamento de Salud, mejor también. Porque si es posible un acuerdo, siempre un acuerdo bilateral es preferible, esta es la opinión de este Gobierno, a una sentencia judicial por satisfactoria que esta pueda resultar.